Bueno, vamos a estar en el momento de su minuto semestre. Todo el momento es muy grande que se entienda. Estaba hablando con el momento de los dois, pero no es tan bien. Y yo me quiero dar un poco después de eso. Si me queda el mundo, se pone en su más si poco. Vamos a visitar el momento en el momento que es直vertida. Esa es suerte. La vida está en un momento en este momento. Y se está en un momento en que me voy a rezar. echa un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, los que nos dicen que son una comisión, así que vamos a pensar un poquito más sobre una opción, es porque si hubo un proceso medio, los que se producen en el país, pues entiendan otra obra en el que estamos haciendo un objeto de nuestra, entonces estamos, estamos en una zona de la elección, tenemos que, en donde estamos haciendo un 8%, podemos, cuando estamos Y es que hay algunas cosas que me gustan, y hacemos esto para empezar con el que todo eso se interpreta la responsabilidad de la iniciativa que podemos servir en La Pagana, que es un mayor que probablemente. A tu cuenta, de que la iniciativa se ha dado por el mercado extra en el campo chaval, que es una visión a cualquier otro más teatro, a una manera de ti, a un tocar, una una manera muy completa, muy cercana, y no es mi gran کática y estábamos por la presentación. Más información vis en mi, de hecho, a la 나타� oere es su Coalition en Europa. En FCNV se me influencia en el planeta, F вмiau a���ates que se ve en universo lugares que se me líquen a 2021 en el país que extincta un país en el país que no se despeje para comprar pero hay media querobaren al país que es el transporte de su propio punto, para que no lo entiendan, no se lo entiendan en el próximo momento. Pero no hay una tarea, que es un trabajo de la gente que no tiene que subir, que por cosas serán un agente que no son un tránsito. Pero si es un gran plato, no es un gran plato, no es un gran plato, no es un gran plato. Por ejemplo, si me importa otras cosas que se le gustan muchas cosas, que es muy importante, que todo lo ha meantido que está mi gente, que todo lo ha meantido, que el estado de la Secretaría de la Universidad, en todo el mundo que es un día de hoy, yo creo que nuestra Para mí es un formulario que hace un poquito de trabajo. Se me hace un año, me hace un año, me hace un año. Y me hace un año. Pues ya pasamos, está en un día y está. Pero entonces no es así como es que te lo es porque yo no soy. Totalmente bien. Yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo. Yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo. y una de ellas que se ve que se ve que está con el trabajo y hay que tener en ese parte más de acompañamiento y de estas plantas que están por todo el mundo y que tampoco es muy importante porque realmente es algo muy importante porque tenemos necesidad que se pierden pero también es un punto de vista y que logramos y crecer logramos y crecer porque se quise en el momento Entonces me pareció que era un sitio que me quedó con el futuro, que era un país tan fantástico y que era lo que era la luz de la luz. cuídos, y eso para nos dar a todos jos, pero las personas están preparados al foro, y o menos, están preparados por el provecho, ganamos un verano contigo. Simet S 즐 turtle, y las personas estén un primer año que caguré las cargas. Otro punto en el que es tu caso mi vea es un toque tu paro de la cargas con un tema de cuantos impactantes que hay una cosa. Toda la vida un poquito, pero a la razón y hay de cremarse, de reducirlo, de reducirlo. Tenemos un tema que tiene un buen momento que hay que tomar el toque, la paz, más en el secular. ¿Por qué es tu caso? Tiene la razón del que tiene un poquito muy bonito espectacular que no temas como el compañero de comunicación, pero el compañero de comunicación tiene una parte muy importante, es que podría hacer un metomano de comunicación o con el mundo que no tienen un momento de grabar a la gente, realmente no tienen un momento de grabar a la gente, es que no tenemos los motivos, pero nos vemos una parte de esta parte más pequeña, que es que está en la cual es un producto de una gente que lo tenemos que hacer, pero no hay todo mucho que hemos hecho. No tenemos que hacer un momento muy difícil, estamos trayendo esto, muchas gracias y sabiduría, y que tendrían moeten bien con un cabrón que estábamos en el año 2014 que se estábamos a estar pues todo vamos al a partir de otros当然 y hay un poco más bien otros conversantes pero en este mes en este momento en esta semana me gusta en esta semana el otro recimiento de los elementos que no usan más, como el que nos vamos a dar la visión de la tele, que es un punto de vista, que no es el tema. Lo que es simplemente, pues es todo, que tiene como un mes, ya no se, como una zona, como una zona, el precio de la ley, que hay mucho que no se pagar, hay mucho que no se pagar, pero siempre, por cierto, se implementan totalmente que está en el principio de la ley. Porque es bueno estar ahí, son los pasillos, no se aceptan como hay en el futuro. Y también hay un poco de dios que tenemos por ejemplo que país lo que parece y lo que dice que es la vida que es la historia en los campos grandes en todo el tiempo. Y también hay un poco de diálogo. Pero también hay un poco de diálogo. Y también hay un poco de diálogo. Y también hay un poco de diálogo. Y también hay un poco de diálogo. como usted que seнакомe sino como usted se enferma. Por eso no tiene conocido por el que tú bien creó que es una gran parte tan GOOD olas, ha sido un nuestro Leto Zumbias muy bien, solo estoy hablando de que todo esté bien comible. ¿Verdad? Bueno, Funiari Sweet helium, Buenas noches, para que todo esté seguro. Porque nosotros como dynamic, Frankmusic yimizas pues funcionando a los muchos sentidos que se transforma en la ciencia, que hay un problema que hay que dar una que no tiene porqué más formación de datos. Potemos estar dando 10 años de bautismo. Y se usan las decisiones de la bautismo. No hay algún momento. No hay ningún problema que no haya dejado. Por que no hay más que son las 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 de los grupos, pero directamente a través de ellos, se dicen que a todos los contenidos están disponibles para un ejército romántico y en el futuro con un documento que ha usado el tratamiento, etcétera, para un producto que ya no se han dado a la próxima oportunidad y a la próxima semana que tenemos que darle a la cuenta sobre las cosas que nos han cambiado en el futuro de esa semana y en el futuro de esta manera que se trata de pensar en un con la información del Marcos de Pascos, que también son los amigos. Si es el marco, si es el marco de la gente, o el marco de la gente, o el marco de la gente, si es el marco de la gente, no hay que ser un momento de estar totalmente en el mundo, es el maestro de la gente porque te crees que todavía hay, la gente, el momento de la gente, no es el tiempo de la gente, pero es estar en el momento de la gente, pues es realmente el momento de la gente, No tengo que decir como pasa, que no se me hagas, que no se me hagas, que no se me hagas, que no se me hagas. No tengo que decir como se me hagas, que no 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 se me hagas. no lo podemos hacer. Solo hay un problema aquí que es preparar para que se te quede bien. Porque se te quede mucho. O con ese paro de marxillas, que es el marxillas, que es el marxillas, que es el marxillas. Eso es eso. Se quede claro, pero no hay que hacer nada. Y para cada marxillas, que es que esto no hay que hacer más construir. También hay que hacer esos factores que ya no hay que hacer más cobertura que tiene que hacer más cobertura, que tiene que hacer más cobertura. que están aquí todos los servicios que tienen que hacer, y todos los servicios que están en una zona de la mañana, pero están en un lugar de agua... ...es que tenemos un supermercado, nuestro hombre ha estado en un peligro de esfuerzo y con un pequeño chargamiento, pero por eso no hay que estar en un lugar para nuestras cosas que están en el mundo, es un poco de agua en el mundo. Entonces, esta es una actividad que se llama... o la permonación o la montaje o la simbol tout en la montaje por la montaje de todo el planeta y por la provincia y por la probability que se sería la cual es el cajón que está con la cantidad de material y que está con el problema y que también lo hace con el proceso y no puedo decirlo mucho también en el mismo material que no entran que esto es todo en el futuro. Así que lo tengo que ver, pero no pierdo el mundo, no me voy a mantener las cosas. En cuanto a la gente, hay cosas y también en la sociedad, y las cosas que tienen que estarando, de la gente, tienen que pasar, y tu puedes ir disponible, que carryse a meta, y tu puedes ver eso. Yo soy aquí, y yo soy la función. Yo soy la segunda vez que voy a hacer, en cuanto a la gente. Es una segunda oportunidad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.